¡Hola! ¿Cómo están? ¿Listos para hoy día este vivo que voy a cocinar con sabor USA Chile? Y por supuesto, va día con esta canela deliciosa. Voy a hacer una de mis rosas favoritas, que son los Cinnamon Rolls, pero esta vez le vamos a poner manzana y también los pueden hacer de chocolate, de Nutella. Pero de verdad, este dato es muy bueno. Ha estado medio agotada la canela, así como rica. Mira. Tiene un olor increíble. Pero, ojo, no la venden en el supermercado, tienen que meterse a Badía Chile, ahí la venden. ¿Ya? Para que después no me digan, ¡Poli! ¡No la encontré! Bueno, solo en el supermercado. Bueno, y acá tengo algunos productos Badía, esta pimienta, y tiene miles de condimentos, que yo amo los condimentos para cocinar y darle sabor, obviamente, a todo esto. ¿Cuánto con estado tenemos, mi querida Álvaro? 60. 60. Perfecto. Y lo otro súper importante es que acá pueden ver que se pueden ganar todos estos premios, porque esto no solo es clase, también tenemos concurso. Todo esto, este es un bolso como para llevarlo en la cartera para el supermercado, que me encanta. Acá, medidas que nunca está de más, por supuesto, productos Badía. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Terminada clase, va a haber un posteo donde ustedes tienen que ir a comentar por qué se tienen que ganar todos estos productos, más los de Sabor USA y los de Badía, y seguir, obviamente, las dos cuentas. Sabor USA Chile y Badía Chile. Así que, luego de esta introducción, nos vamos manos a la obra, los ingredientes que necesitamos para hacer este delicioso rollo. Bueno, acá tenemos azúcar rubia, pueden usar azúcar blanca, lo que ustedes tengan en la casa, y le vamos a agregar, obviamente, canela, por lo menos. Yo le pongo una cuchara porque me fascina, porque es muy, muy rico. ¿Ven? Y yo acá también tengo mi espátula de Sabor USA, que la uso cualquier cantidad. Es un súper buen posteo. ¿Ya? Luego tenemos acá dos tazas, dos cuartos de harina sin polvos. Acá tenemos levadura, que lo que vamos a poner es ponerle un poquito de agua, que yo la tengo acá. Ahí le vamos a poner el agua, y la vamos a mezclar un poquito acá, para que se disuelva. También pueden usar la levadura en polvo, ahí le tienen que poner, este tiene, son 8 gramos, levadura en polvo, yo le pondré unos 12. ¿Ya? Y ahí lo vamos a dejar que se integre bien con el agua. Vamos a usar un cuarto taza de leche, un huevo, dos a tres cucharadas de azúcar, y acá tengo 40 gramos de mantequilla, que lo vamos a derretir. ¿A ver? ¿Está derretida? No, está absolutamente derretida con el calor que hace. Vivian Santiago, si hay alguien que no está en Santiago y está pasando frío, que nos cuente. Pero acá hace muchísimo calor. Y, por supuesto, tenemos acá manzanas, las pueden pelar o usarlas solamente con la cáscara. A mí me gusta con la cáscara, en cuanto a que le vamos a sacar las vitaminas a la verdura. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda o ya nos ponemos a cocinar de inmediato? Dudas no hay. No hay, perfecto. Qué rico, dice. Qué rico, ya, me encanta. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a agregar la mantequilla. A nuestra batidora, que yo la tengo acá. Y se va a tener que acercar después la... Álvaro, para poder mostrarle azúcar. Ahí, te lo voy a acercar un poquito para acá, para que no tengas que moverte desde allá. Ahí está. ¿Ya? Y le vamos a agregar el huevo. Y vamos a... Y vamos a... Batir ahora. Lo vamos a agregar un poquito. Ya, aquí vamos a incorporar bien... ¿Se puede hacer con batidora, Manuel? Sí, absolutamente. Absolutamente. Lo rico que tiene esta, que después lo tenemos que dejar amasando unos 10 minutos y yo la pongo esta bajita y me hace la pega. ¿Ven? Por eso la quiero y es como mi mejora vida. Hay gente que se unió después y no sabe lo que están haciendo. Ya. Estoy haciendo unos cinnamon rolls rellenos con manzana, azúcar y canela. Ojo, si los quieren hacer más saludables todavía, le pueden poner una taza... Cambiarle por una taza avena o harina integral, que también quedan muy, muy ricos. ¿Ya? Le vamos a poner acá la leche. Y le vamos a agregar la harina. ¿Ya? Ahí estamos. Y por supuesto, nuestra levadura. Ahí toda la levadura. 8 gramos estamos usando ahora para que llegaran tarde. Si quieren usar de la seca, entre 12 y 13. Y ahí vamos a dejar... Vamos a ir arrenando esto un poquito. Ahí ya se empezó a armar la mezcla. Y vamos a dejar ahí 10 minutos que se vaya uniendo la masa tranquilamente y pausado sin apurar. La cocina cuando nos apuramos, después las cosas no nos resultan. Así que eso. Ya esta primera parte es la masa y la vamos a dejar después leudando media hora. No se preocupen, yo tengo una lista, así que ahí se los voy a mostrar. ¿Ya? Acuérdense, vayan a Sabor USA Chile, síganlo y también a Badía Chile. Y comenten en el posteo con quién compartirían estos rollos deliciosos. A qué tres amigos o a qué tres familiares se los harían. Para que se ganen todos los productos, más los Badía. ¿Ya? Mientras tanto, que se ha sacado nuestra masa, yo voy a rayar las manzanas. ¿Ya? Voy a ir rayando las manzanitas. Aunque parece que estaba muy oscura y nos faltaba luz. Alguien comentó que estaba muy oscura. Ah. Solucionamos rápidamente. Depende del porte de las manzanas, cuántas vayan a usar ya. Si son muy chiquititas, van a necesitar de tres a cuatro. Si son muy grandes, yo creo que con dos. Van a estar perfectos. Ahí le sacan bien. Todas las manzanas van a estar acá al lado. ¿Con cáscara o sin cáscara? Al gusto del consumidor, ¿no? Al gusto del consumidor, sí. A mí me gusta con cáscara. Y me encuentro que le da harto sabor. Y tiene todas las vitaminas la manzana, en este caso. La de la bienven, yo las tengo lavaditas. Estaban mojadas acá. Así que... Con eso estamos. Y que le gusta la manzana verde también. Puede ser la verde, la pink lady, la royal, la fushi. Veis que tenemos harto tipo de nozanas acá en Chile. Así que aprovechad de usar la que más les guste o la que tengan en la casa. Yo siempre les digo, no hay que complicarnos con los ingredientes. Sino que lo importante es hacer la preparación. ¿Podemos repetir cómo es el concurso? Ya. El concurso es. Tienen que seguir a Sabor USA Chile, a Badía Chile. Y comentar en el posteo, que van a subir después de la receta. Y yo termine. ¿Con quién compartirían estos rollos? Tres personas con las cuales ustedes compartirían estos rollos deliciosos. Para que se ganen todos estos premios. Ahí vamos con... ...la segunda manzana. Ahí va nuestra masa, pero fantástica. Y vamos a rallar la última manzanita. Le vamos a agregar un poquito de limón para que no se nos vaya poniendo tan negra. La masa. Nuevamente, esta canela no la venden. No, tienen que comprarla en la página web de Badía Chile. ¿Ya? Porque... Ahí hay un montón de productos. Hay con limientos, olviencen. Tienen muy buenos productos. Yo tengo varios, así que... De hecho, acá en Chile... No sé si hay, pero yo tengo unos que me trajo un amigo tuyo. ¿Te acuerdas de Colombia? Unos de este porte. Así... Para que no me sientan ahí. Entonces, ven, yo así, con la cáscara, le doy más vitamina al mismo. Siempre he pensado en cómo meterle mejor las vitaminas y todo. Y eso se lo cogen, pero es feliz. Oye, lo pueden hacer con harina de avena también. ¿Ya? Ya. Ahí estamos ya... Listo. Ahí quedo un poquito de... No pierdan nada. Yo puedo echar todo, todo. Ya. Entonces, acá vamos a... Sacar bien toda la ralladura y limpiar un poquito acá la rosada. Porque ahora vamos a unir y a nuestra masa. Vamos. Entonces, acá estamos listos ya con esto. Me voy a ir mostrando cómo va. Y lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de mantequilla. En ese mismo bol que tengo donde tenía la otra mantequilla para... Esto va a ayudar a que se pegue la canela con el azúcar en la masa. ¿Ya? Y le va a dar un sabor súper rico. Y le va a dar un sabor súper rico. Así tiene que quedar, ¿no? Así tiene que quedar. Y miren cómo está ya... Hace más o menos 20 minutos leudando. Ya está. O sea, de ahí la pones en el bowl... Claro. ...o la amasas. Exactamente. Sí. ¿Ya? Y esta le vamos a poner un poquito de... Cosas que suceden en pandemia. Les juro que hago un vivo y suena el timbre. No sé por qué. Es una maldición. Ahora la pregunta es... ¿Alguien irá a abrir la puerta? ¿Se han fijado que en las casas nadie abre la puerta? Y este timbre suena como 300 veces. Vamos a ver qué pasa si alguien está digna a ir a abrir la puerta. O si quieres vas tú y yo por mi empleo. ¿Sí fueron? Sí. Ah, buenísimo. Ya. Miren, tenemos acá un poquito de harina que pusimos en la mesada. Y vamos a poner que se vea la canela ahí. Ya. Y miren ahí cómo se ve que ya leudó la mezcla. Entonces nos vamos a ayudar acá con nuestra paletita. Y vamos a sacar bien toda nuestra mezcla acá. Yo amo esta receta gringa que de verdad no se puede de lo rica. Queda increíble. Miren lo suavecita que está. Oye, esto lo pueden comer al desayuno. Lo pueden hacer para la hora del té. Ya. Acá vamos a tratar de hacer un rectángulo. ¿A ti te gustan los cinnamon rolls, Álvaro? Deliciosos. Pero los niños se los devoran. Se los devoran. Eso sí que son, pero... Una pregunta. Uno que no tiene la más remotividad de nada de cocina. Ya. Tú pusiste todos los ingredientes y se hizo la masa acá, ¿cierto? Claro. De ahí, ¿qué haces? Y de ahí la sacas y la tenía acá en este bowl. Ya. La dejé 30 minutos leudando. Ya. Tal cual. Tal cual. Hacen un bollito, sacan la mezcla de ahí, hacen un bollito y está lista. Si quieren se los voy a mostrar. A media hora, entonces ahí crece un poco la masa. Exacto. Deuda y después naces esto. Exacto. Que ahora estamos haciéndole un rectángulo a esto. Porque esto después lo vamos a dejar de nuevo media hora leudando más. Ya. Son dos leudados en el fondo. El primero la masa sola y después el segundo que va con el relleno. Ahí va. Listo. Oye, todas las dudas o preguntas, por favor, aprovechen para que les queden unos rolls, unos cinnamon rolls, pero increíbles. Y de verdad estos con manzana quedan muy, muy ricos. Ya. Ahí estamos. Más o menos nuestro rectángulo ahí. Vamos a traer el sueldo que está más chiquito. Y lo que vamos a hacer acá es agregarle la mezcla. Ahí está. ¿Ven? Le van pincelando esta mantequilla. Y encuentro que la mezcla manzana-canela es atómica, realmente deliciosa. Ya. Y acá tenemos el azúcar rubia. Le voy a poner un poquito más de canela porque la canela siempre viene bien. Y el olor de esta... Siempre hay que usar buenos ingredientes. Y encuentro que eso es fundamental en la cocina. ¿Ya? Un buen condimento, una buena materia prima. ¿Ven? Le vamos poniendo por todos lados. Ahí está. Muy bien. Le eché todo. Y con la mano, ahí van ayudando como para que llegue a las esquinitas y todo tenga este sabor delicioso. ¿Listo? Vamos por el segundo timbre. Ya. Acá tenemos... Ah, no. Lo voy a cortar porque si no, es que va a estar sonando hasta la pasada. Ya, ya. Ya. Listo. Este timbre es muy sonoro. Ya. Y aquí le vamos a ir poniendo la manzana. Uy, es que se me cae un poquito. Yes. Ahí la manzana. Y le pueden apretar un poco para que salga tanto jugo. Que la manzana obviamente tiene mucho líquido. Así que... Ahí está. Ya. Súper fácil. O sea, si se dan cuenta, no... No tiene mucha complicación. ¿Ven? Y de verdad quedan deliciosos. Ya. Y ahora, lo que vamos a hacer es tomar esto y empezar a enrollar. ¿Ya? Así que quede bien apretadito. Ahí. Ahí vamos. Bien apretadito. Y aquí vamos haciendo nuestro rollito. ¿Ya? El leudado es súper importante hacerlo para que la levadura trabaje con la masa y queden más gorditos. Yo les voy a mostrar cómo quedaron los míos porque los míos realmente parecen, pero... De neumático. Yo aprieto un poquito acá para que no se salga el relleno. Y vamos a poner acá un papel de mantequilla o también puede ser un silpac. Son estas como láminas que hay para ir poniendo acá los rollitos. ¿Ya? Entonces, los pueden hacer delgado o más bien gordito. A mí me gusta más gordito. Miren lo lindo que quedan. Entonces, aquí vamos y apretamos un poquito la preparación. Oye, cuando los hagan en la casa, me etiquetan, me etiquetan también a sabor USA, Chile, para que vean lo aplicado. De todos haciendo sus rollitos de canela. Y manzana, por supuesto. Ahí estamos. Estos rollitos, obviamente, van a ser más húmedos, más mojados, porque tienen la manzana. ¿Ya? Pero yo debo decir que hasta los prefiero más que los normales así, que son solo con azúcar y canela. Como que me encanta ese saborcito de encontrarse la manzana. Lo encuentro, pero delicioso. ¿Ven? Entonces, ahí estamos. El último acá. Y esto lo vamos a dejar media hora leudando. Vamos a limpiar de nuevo la manzana, porque aquí quedó el caos sobre el de julio. Así que me encanta, me encanta, me encanta, ahí que me hayan invitado a hacer esta receta tan, pero tan, tan rica. Estos son sin nueces. Estos son sin nueces, pero le pueden poner. Increíble. ¿Quién se lo curró? Me encantó la idea de ponerle nueces. Uy, tengo que buscar. Pero de hecho, yo no le pongo nueces porque mi Diego... A Belén, ¿qué haces? Porque mi Diego tiene lengua geográfica, yo siempre cuento. Tiene su lengua como si estuviera toda nuestra, como si fuera un mapa. Entonces, las nueces, la piña, todo eso, le genera como mucho... Le empieza a oler su bulenita. Así que vamos a sacar esto. Y les voy a mostrar lo que yo ya tengo hechos, obviamente. Pero antes les voy a abrir este. Porque les quiero mostrar cómo ha quedado la bolita. Le vamos a poner un poquito de chocolate a este. Ya, porque como ya voy a tener dos mezclas, vamos a hacer esta con un poquito de chocolate. Y vamos a usar este mismo, esto mismo para aprovechar el mismo bowl. Y ya voy a poner un poquito de chocolate. Y ya voy a mostrar cómo quedaron. Eso lo he entretenido que... A mí me ayudaron hartos, se pueden dar cuento. Es que ahí es un cumpleaños y explotaron. Pero vamos a poner acá nuestra taza de té, nuestro panito. Eso lo hiciste con papel mantequilla, no con silpa. No, este lo hiciste con papel mantequilla. Vamos a ir poniendo ahí... Nuestros rayitos de canela. Y ya está listo, nuestra masa de chocolate. Que yo le quería mostrar, ¿ven? Ahí estamos. Y yo lo que voy a hacer acá es dejarla... Me va a quedar medio amarmolado este. Le vamos a poner ahí, vamos a reutilizar el plástico. Siempre hay que tener mucho, mucho, mucho amor por nuestro planeta. Y estas cosas, si uno las usa, yo las reutilizo, ¿ven? Entonces acá vamos a dejar este que leude media hora. Y le voy a poner otro relleno porque hoy día vamos a comer mucho cinnamon rolls en esta casa. Receta terminada. Los invito a ir al Instagram de Sabor USA Chile, de Badía también, que hoy día me acompañó cocinando. Más obviamente todos estos productos que se pueden ganar, que yo los amo, los tengo en mi cocina y los uso muchísimo. Así que vénse corriendo para que sean uno de los tres ganadores de este set de productos que se pueden ganar. Y obviamente anímense a hacer estos deliciosos cinnamon rolls que yo hice con manzana. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo clarísimo? Preguntaron cuánto tiempo al horno y a qué temperatura. Muy bien. 180 grados por 25 a 30 minutos. ¿Ya? Vayan mirando por qué tienen que quedar doraditos como esto. ¿Ven? Así. Que queden doraditos. Pero de verdad, vale la pena. Yo les voy a mostrar después en mi ensalada también cómo van a quedar estos con chocolate, que vamos a hacer ahí una innovación. Besos. Gracias. 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 Gracias.